Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Machaca de Cabrona. Oigan, pues hoy estoy bien emocionada porque pues, o sea, otra vez estamos acá, ahora sí les traje de para consentirla, les traje Catherine, este, ahí vamos a brindar porque. Claro, claro. Por este programa que la verdad está, la gente está reaccionando muy bien a este programa y pues bueno, la semana pasada no tuve la oportunidad de presentar y que mis amigas dieran su currículum. Entonces, ahora sí que se presenten y digan su currículum. No me destilé el currículum, hermoso. Ah, chingado. Bueno, así hermana, ¿cómo va? Venía tan preparada para el currículum. No, 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 no me dijiste que era casting. Bueno, por mi lado, voy a empezar de de mi lado izquierdo, ahí mi comadre Yare. Mi nombre es Yare Garza, mejor conocida como La Negra, ¿por qué? Me dicen, oye, Yare, no te ves tan prieta, bueno, ahorita es que la luz me está ayudando, pero la verdad es que en mi familia todos son bien blancos y yo soy la única morenita, por eso me dicen La Negra, ¿ok? Este, ¿qué me dedico? Pues a lo que se puede, hermana, ahorita de verdad ando vendiendo herbalife, tacos, todo. Este, estamos ahorita preparando obra de teatro, soy escritora, actriz, productora, y también vendo barbacoa los domingos, ¿verdad? Aquí en Blas. Eso es todo, mujer emprendedora chingona. Claro que es. Y pues bueno, tengo una invitada nueva. Bueno, seminueva. Ah, ah, ah. Nueva. Ya está un poquito usada. Claro. Tenemos una invitada nueva, una invitada de honor, y pues mi comadre Claudia, que la verdad es que no habías podido estar en redes. Sí, sí. Es tu primera vez. En algo tenías que hacer tu primera vez. Ya había estado, pero de incógnita. Ah, OK. Preséntate Claudia para que la raza te conozca. Eh, bueno, pues mi nombre es Claudia, este, eh, pues ahorita me dedico a, a lo que sea también. A lo que, a lo que me pongan. La cámara está acá. Exactamente, dime, dime dónde está la cámara. A lo que me pongan, me dedico, este, ahorita, tenemos más que nada abriendo nuestras redes de OnlyFans, me dicen LaBerry, me dicen LaBerry, este, y pues nada, aquí probando experiencias aquí, a ver qué, que nos van a preguntar. Sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a quemar? Bueno, las, las quemadas al rato las damos. Pero, ella es LaBerry, oye, ¿por qué LaBerry? LaBerry, ah, esa es un, un, ¿cómo se llama? Una historia muy larga. No, 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 la verdad, es que mi novio me dice Perry, entonces, entonces, entonces yo dije, nada, como que Perry, no, ya me puse yo LaBerry. LaBerry. Está bien, aquí andamos segunda vez invitada, muchas gracias, Dulce, me encanta, la mente ha venido a echar el chisme, y más con ellas, o sea, para eso me apunto sola. Tú vienes a tirarme, nena. Yo vengo, sí, yo vengo ahora, o sea, con ganas de tirar, de destapar, de descubrir, a eso venimos, la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. ¿A quién les va a chocar? Oye, a quién les va a chocar, oye, a quién les va a chocar y todo, oye, y pues cada quien. Ah. Y pues cada quien. Yo por eso nada más digo. Y soporta en Pansiones. Y la que soy, y la que soy. Y soporta en Pansiones. La verdad es que yo llevo una botella, porque estábamos, este, haciendo tiempo, y yo les dije, probando. Estamos esperando un poco. Y probando. Probando, yo probando. Era el micromesaje. Nos dijeron, prueba de audio, no, prueba de. Me vino. Me vino, no. Pues yo me la pasé probando y me cabré una botella yo sola. Y probaste muy bien, se ve. La verdad, sí. Oigan, pues, el tema de hoy, porque mis amigas, mis hermanas, nuestras compañeras del alma, lo están pidiendo y quieren saber, y quieren saber la opinión, y yo creo que todos vamos a caer en lo mismo. A ver. ¿Realmente el tamaño importa? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, o sea, ya. Sí, pero también depende de la persona, ¿no? O sea, de la chava. Bueno, ahí les va. Por ejemplo, en mi experiencia. No, o sea, es que. Perdón, discúlpenme. Discúlpenme usted. Perdón. Y yo así de que. ¿Quién lo hubieras hecho? ¿Le hizo un corte? Ay, corte, corte, ¿cómo se va? A Claudia, a Claudia está buscando su contenido de Lufaz, ¿eh? Sí, perdón. ¿Quién quiere colaboraciones? Así se sabe. Ah, ok, viene mi primer contenido. Güey. No, no, que nada más no he hecho el sillón. Colaboración. Ya quedó un poquito. No, hombre, no te apures. Hermana, ya te lo acudaste. Ay, que no se vea que yo aquí abría, ¿verdad? Ay, gracias a Dios, no traigo. Ay, ya viene rosado, ¿eh? Si quieren refiler, ¿no? Ay, que no sé, o sea, ya hice mi primer desfiguro. Bueno, este. Te lo puedo limpiar la lengua. Te lo puedo limpiar la lengua, ¿no? Claro, claro, ahorita ya lo tenemos aquí. Pausa. A mí me gustan mucho. Ahorita nos arreglamos, no te apures. A mí esos no me pican. Oye, ahorita nos arreglamos tú y yo, no te apures. Lo bueno que nada más fue el sillón de producción. Ahorita les paso unos tips para quitar bien los tintos. Ok. Oigan, pues estábamos con lo de los pinches vatos, ¿o qué? ¿Qué está emocionada? Ay, los tamaños. El tamaño importa. El tamaño importa. El tamaño importa. Es que me emocioné con ellas. Sí, güey, nos desviamos de repente y ya nos olvidamos de los hombres, güey. Te lo juro que yo escuché, que chúpamelo. Yo dije, jugando, ¿verdad? Yo dije, bueno, se lo va a limpiar con la lengua. Ay, yo me empecé a quitar todo. Y la morra con el pantalón abajo. Es que, güey, no, ese contenido no se puede. Ah, pero cuando a la red se equivocan. Esa es plataforma, güey. Los hombres, los hombres. Una disculpa, público conocedor. Retomamos después de esta cosa con ese hoy y tu programa. Y aquí la evidencia de que mientras sean mujeres y hombres no se necesitan. La verdad, la verdad. La verdad y nada más que la verdad. No, pero bueno, para las chavas que utilizan ese pedo, ¿cómo se llaman? ¿Hombres? Hombres. Ah, ok. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman esos? Que utilizan a los vatos. Entonces, hay que, realmente el tamaño importa. Sí importa. Ahí les va una experiencia bien trágica. Déjenme empiezo porque ya tengo que desahogarme. Sácalo. Ah, eso venímala. Sácalo. Sí, lo que pasa es que yo digo que es importante. Digo, yo la verdad voy a confesar algo aquí en cámara. Tengo un problemita ahí de nacimiento, donde mi cavidad uterina es un poquito más chica, más... Estrecha. Ajá, entonces, pues a mí no se me había permitido estar, bueno, yo no me permitía estar con hombres que tuvieran... El pito grande tamaño. El pito grande. El pito grande tamaño que casi todas quieren. Como él, como él. Ya que mea a mi sexo. Todos tus ex novios ahorita me enoja, me enoja, me enoja, ¿no? O sea... Es de chill. Oye, ¿y todos? De chill, de chill. Bueno, entonces, o sea, con los que andaba, pues promedio unos 10, 12. O sea, ¿qué les medías el pito? ¿Qué? Ya que la vece con su regla. Oiga la regla, güey, oye, ¿cómo la sacó? Algo así. No, es que yo dije, si es mi mano, todavía no hay pedo. Yo lo mido así como de mi antebrazo. Así le voy haciendo así. Ya hasta el exil es mucha exageración. Ya, 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 ya. Ya ahí le saco la vuelta. Sí. Pero a lo que voy es de que una vez me tocó algo que yo realmente no sabía si existía ese, o sea, si era algo normal. Yo dije, no mames. Y dije, ¿esto es real? ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? O sea, no, sí, a ver, déjame. Yo creo que algo así. No, 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 no. No es mamada. No es mamada. O sea, ¿del tamaño número del palito? No, 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 el palillo no, güey. Es mal. No, güey. No, 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 no. Al chile yo creo que un poquito más así. No, no, ese era el ombligo, güey, andabas peda, ¿no? No, 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 te lo juro que no andabas peda. Bueno, güey, ¿sabes qué? Sí te creo. O sea, bueno, yo una vez vi un concurso de los penes más chiquitos, güey, y se veaban todos así, pero bueno, me tocó, ni ahí, ni ahí me tocó ver. Pero o sea, ya literal, ya, ¿verdad? Sí, güey. No, deja tú. Ahí les va, contexto. Ahí estás saliendo con el chavo como por un mes y medio, y pues ya nos traemos así como que la, ay, ¿qué onda? La tentación. Ajá, pero cuando llega el momento, ha de cuenta que ya el chavo, este, pues ya, para esto pues hizo un buen pre, porque tuvo mucho que ver, y. Sí, hermana, no. El pre es un saludo, güey. 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 O sea, no le queda otra cosa que hacer, güey. Sí, se tiene que esmerar con la lengua, hermano. Tiene que compensarlo mucho de su falta. Entonces, ha de cuenta que ya hizo un pre, la, 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 pero lo peor del caso es que cuando yo, yo lo tenía arriba, y que él hacía el movimiento, y dije, no mames, o sea, ¿es metal? ¿Ya lo metiste? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? O sea, finjo, ¿qué hago? O sea, y yo, madre, ¿qué hago? O sea, no mames, no sabía qué hacer, güey, y yo así como que ¡Ah! ¡Como las tortugas! ¡Como las tortugas, güey! Me hubieras dicho, me vas a matar, perro. ¡Ay, sí, Dios mío! ¡No tan fuerte! ¡Me lastima! ¡Cuánto me lastima! Y luego, yo no sabía qué hacer, porque no estoy acostumbrada a fingir, neta, no estoy acostumbrada a fingir, pero déjamelo, termino de decir. O sea, amelita que se hubiera no estoy acostumbrada a fingir, no estoy acostumbrada a fingirlo, porque ya no estoy acostumbrada a fingirlo, y pues, bueno, este, entonces yo dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, qué hago? O sea, literal. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Sí, sí. Entonces, no, fue como que le dijiste, de que, oye, la neta, pero no. Oye, a mí me da, no, 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 no pude tocar el tema con él. O sea, es que, méteme el puño de la mano. O sea, algo, güey. Algo, güey. No, no, no. La mano, güey, que se siente. De perdido el dedito, güey, o sea, algo. ¿Cómo tienes por ahí el control de la telera? ¿Algo? ¿No? Oye, loca, ¿en qué terminó? ¿En qué terminó? Curiosamente, en ese tiempo, pues, teníamos muchas, muchas juntas, este. ¿Y ombligas? Porque no había nada más que juntar. No, juntas de ideas, este, en mi casa, cuando estaba colaborando con Cristian. Ajá. Y casualmente, en ese tiempo, Cristian Mesa me tiraba mucho carro, y tiraba un carro a todo el mundo, ¿no? Entonces, Cristian estaba de que, ah, sí, que los pito chicos, y que no sé qué. Y dije, verdad, güey, el vato se va a alucinar, y va a creer que ya les dije a todos. Ya. Que, que estoy hablando de él. Porque, ¿quién era el pito chico? O sea, el vato con el que ya estaba saliendo. Ah, ok, ya. Se juntaba con mis amigos. Ya, ya entendí. El innombrable. Ah, y empezaron a hablar de ese pedo. Ajá, y empezaron, no, Cristian era muy carro, Cristian Mesa, y era muy carro. Y empezaron a hablar de eso. Y empezó a tirar, de que, no, que el pito chico, que no sé qué. En eso, tira la pedrada, y yo volteé y me lo quedo viendo, y el vato como que se sordea. O sea, sí la sintió. Sí, güey, pues, obvio. Sí, pues, el pito chico, pero no se estaban riendo. La que no la sintió fue dulce, güey. La que, de plano, nunca la sintió fue dulce. Digo, ya después se los confesé, cuando ya el vato solo se abrió, me dejó de hablar mejor todo. O sea, pero después de esa experiencia, ¿seguiste saliendo con él? Es que abrazaba bien chido. ¡No, manche! ¡No! Si quieres, yo te abrazo, amiga. Es que me ha depositado. No, pero dices que ha aventado un buen pre. Sí, o sea, como que el vato sí comió. Lengua, todo el pedo. Sí comió duvalín o sí comía los yoplits, güey, acá. O sea, tenía que esforzar, hermana, claro. O sea, de que te aborgasmos, te aborgasmos, pero no. Pero no con su miembro, sí, es correcto. No, con su miembri. Bueno, sí, es que es un miembro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, saludos ya al chile. Cuando quiera que estés. Ese no es miembro, está afiliado, ¿no? Digo, no. Digo, no es el único pito chico del mundo. No es el único pito chico del mundo, así que donde quiera que estés. Sí, no, hay muchos. Hay bastantes. No, no, perdón. Y pues, bueno, esa experiencia traumática para mí. Digo, no sé a ustedes, pero también es raro también cuando toca una que está así, güey. O sea, que está en complemento. La dirección. Sí, tú dices el chanfito, ¿qué? Como chespirito, güey, cuando le da el chanfito. Oye, espérame. Fíjate, te voy a llevar a mí en mi experiencia, perdón, perdón. En mi experiencia, o sea, hay de repente, es que también depende para qué lado chueca la tengas. Exacto. Porque, por ejemplo, el punto G de la mujer está hacia acá. Hacia arriba. ¿Sabes? Sí. Entonces, pues, si el vato la tiene como chueca, que esté hacia acá, pues, güey, te va a dar en el mero punto G con madre. Y si la tiene en el otro lado, pues, ya nada más está que te ponga el de perrito. Que le pongas, que le dé la chanfita. Pero, mira, todo cabe. Sabiéndolo acomodar, todo cabe. Sí, sí, me queda claro. Sí, sí. Entonces, es como también cuestión de cómo te acomodes y todo eso. O sea, pero sí. Eso que tengan esa inclinación, sí está cool, güey. O sea, les llama pito de direccional. Sí, sí, sí. A mí sí me gusta. Para un lado, para el otro. Pero sí es cierto lo que dice Clau. O sea, el punto es, tú ve el material con lo que puedes trabajar. Sí. Y sácale provecho, hermana. O sea, de verdad, si lo tiene medio chuequito, tú ella acomódate. Búscale el lado. No, y eso está cool. Y está muy padre. Porque está como que el punto G, ¿sabes? Y dices, bueno, no me está dando el punto G, bueno. Me convirtiéndan. Una posición en la que esté. A mí me beneficia. En la que a mí me beneficia. Vamos, en la que ambos disfrutemos. Tratando de quitar las imágenes de mi cabeza porque los conozco a los dos. Ya. Se fue de más dulce. Se fue de más. Bueno, pero sí, yo creo que sí, sí importa. Bueno, en mi experiencia, en mi experiencia, digo, me ha tocado de todo. No es como que, ay, güey, la morra puro pito chico, puro pito grande, ¿no? También me ha tocado. No sé si que digo, la morra, güey, no mames. Pero, güey, no vuelvo a repetir. La neta, o sea, no es como de mamora. Pues digo, güey, si no siento nada, ¿para qué voy a estar fingiendo? Algo que no me gusta. Algo que no me gusta. Y no vuelvo a repetir, pero en mi experiencia, sí, 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 creo que el tamaño importa. Obviamente, también importa el vato, ¿verdad? De que cómo lo, cómo lo use. Pero, pues, si también una ya sabe cómo usarla y cómo mover, pues también ahí, ¿sabes? Pero para mí, en lo personal, sí creo que el tamaño importa. Mucho. Y mucho. Sí, o sea, pero definitivamente también, como dices tú, el pre, como haga y esto. Ah, claro, sí. Al pre, sí, no, no es como que va a llegar, va a llegar así en seco a caminarlo. Es que hay muchos que sí. O sea, tiene que haber un pre para que, pues sí, pero pues siento que es más chido el pre para que ya esté más lubricada y ya las personas que estén más estrechas como tú, digo, no sé qué tan estrecha estés como que yo haga. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar cuál es la diferencia. Vamos a averiguar cuál es la diferencia de las tres. Pero sí, obviamente, para mí, me encanta a mí el pre, güey, o sea, un buen pre. Sí, claro, claro. El pre es lo máximo, güey, la dieta. O sea, si es un buen pre, ya va a ser, bueno. Sí, ya el orgasmo está garantizado. Pero ya, sí, exacto. Sí, porque a mí me ha tocado que me han dado un buen pre que ya estoy así de que. Sí, güey. Ya, entro ya, o sea. Sí, entonces imagínate que estás bien cachonda, güey, y bien cachacada de todo el pre, y luego de repente te sacan una vergota y dices, uff, güey, no mames. No, güey, pero. O sea, pero estás bien cachonda, y la te sacan una vergota y dices, ay, güey, es lo peor, mames. Ay, ni para ti estar pre. Ay, bueno. Pero fíjate la intensidad, el, ay, no mames, y luego, no mames. A mí solamente, una vez me ha pasado estar con alguien que de verdad la tenga, este, chiquita. ¿Eh? ¿Ni Jerry? O sea. Yo no quería decir el nombre, pero bueno. Ay, ya quedó. Ay, una madre que es puro pedo. Se me gusta. Digo, bueno. Es una exclusión por ahí, güey, pero no, sí, la neta sí, o sea, ya ni pre, ni nada, güey, o sea, como que simplemente hay hombres que ni se esfuerzan por, y por eso los engaño. Ay, no lo pierdo. Por eso los dejan. Por eso los dejan por el ex. Ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no, 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 eso ya está de más, yo nada más iba a decir que la experiencia así, no fue grata, no fue grata. Oye, pero es que también tiene que ver, o sea, el tamaño sí importa, tanto si es muy pequeño, como si, hay unos casos exagerados, hermana, no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero si hay unas cosas que dices tú, ¿cómo no te quedas sin sangre en el cerebro? O sea, de verdad, estamos hablando de unas dimensiones bien intensas. ¿Grandes qué? Sí, 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 sí. ¿De qué? Sí. Definamos intensidad porque cada quien tiene diferente definición de grande. ¿Qué es grande para ti? ¿Cuál es tu definición de grande? No, ¿qué es grande para ti? Pero no tenemos que decir cuarenta. ¿Dónde está la cámara? Ya, 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 es muy grande. Es, adiós, gracias por participar, hola, bienvenido, vete a la chingada, güey. No manches. Ay, güey, neta, te ha tocado de este, hermana. No mames. Te ha tocado un pincete así, güey. A mi hija, o sea. A ver, ¿tienes fotos? ¡Eh! No, sí, la verdad es que tiene que ver eso también, o sea, tiene que ver también el tamaño porque hay veces que es muy grande y entonces te puede llegar a lastimar, sobre todo si no lo saben usar, como dice Claude, o sea, hay veces que el vato nada más llega y a lo que va y no, no, no te da ni siquiera la oportunidad de disfrutarlo, ni mucho menos. Entonces, sí importa, tanto si es muy pequeño como si es muy grande y está chido también platicarlo para saber, como por ejemplo tu caso, ¿no te ha tocado uno así muy grande que digas tú, bye? No, ahí va, ahí va, espérame, espérame, todavía no he terminado. Es que tiene mucho que ver lo que estamos comentando, el pre, porque por ejemplo, yo le he comentado ahorita, Claudia, no, pero es que hay algunos que nomás llegan nomás y así, porque yo una vez anduve con Moreno. ¿Con qué Moreno? O sea, que estaba muy bien dotado y el vato era de que, ay, ¿qué onda? y a lo que va. Pero. O sea, no le metía. No le invertía. No le invertía en un buen. Pero le echaba como que creatividad. O sea, yo era de que, no, yo corriendo por todo el de acá. Y el vato. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Y yo me voy a quedar. No, 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 no. Pero. Y yo la andaba de entanguillo. Como la de Scary Movie. Como la de Scary Movie. Moi, moi, we, yo acá corriendo. Vengo. Oye, pero, por ejemplo, mi último exnovio, este, la verdad es que tengo que admitir y reconocer que era un chavo que, 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 pues, estaba muy bien dotado. yo dije, esa mamada no me va a quedar o sea yo no me voy a intentar yo no me voy a intentar todo cabe en un carito eso sí ya no me queda de esas me pican sí, sí en efecto pero el chavo tengo que reconocer que se aventaba un muy buen al que digo un muy buen pre desde las caricias, los besos este como tocaba todo que yo ya había un punto y cuando veo esas cosas yo digo, no mames, no va a entrar entró pero bien a gusto o sea, bien a gusto como que estaba hecha para ti de hecho, fíjate que ya hace como un año y medio que terminé con él y no he andado con otra persona y me dicen güey, te dejó bien envergada yo me quiero acordar de quién es entonces ay, yo sé pero fue por eso o sea, y me dicen, es que lo extrañas y yo no, no lo extraño, le extraño su cosa sí, güey yo te entiendo es que me deja sacarte un molde correcto así que contigo estoy enojada pero con él no pero con él no ven a mi casa yo tengo un ex al que amo con todo mi ser pero güey pero o sea, yo creo que me pasa no, no es la primera que yo escucha sí y en televisión gracias no güey, por el hecho de que por supito sí güey o sea la neta yo no he encontrado a alguien con quien mejor conexión que con él es que güey, o sea, la neta nadie me ha hecho sentir como él o sea no, no, es como que me había metido con 20 mil verdad, pero me refiero a que fue un antes que la última pareja con la que tuve y nada que ver. Y por ejemplo, o sea, bueno, no quiero preguntarte cómo la tenía, si él vea en específico, pero a ti en lo personal, ¿te gustan grandes? ¿Te gustan grandes? ¿Te gustan gordas? Pues es que mira, así al tamaño que dice Yare nunca, nunca he visto así como que al tamaño que dice Yare, nunca he visto un pene tan grande, güey, pero para neta sí, güey, pues no, para mí el tamaño de él es grande. Mira, a mí, a mí, dime este brazo. ¿Era de África? No, no, desde la punta del dedo. Sí, ándale, desde demasiado, así como que Desde la punta del dedo. Es que yo conocí un keniano, ay, no sería el mismo. Güey, ¿dónde lo conseguiste? Y eso sí me gusta. Nada, te gracias. Esos me gustan mucho a mí. Cállate, que tú estás bien servida, comadre. Ya estoy jugando, no, así tampoco me gustaría. Oye, pero si se le paraba así, bien, bien, porque no sé, güey. No te digo que la duda existencial era cómo no se quedaba sin sangre su cuerpo, o sea. ¿Cómo, o sea, cómo se veía normal, güey? Sí, ¿de qué tamaño la tenía normal? De qué tamaño la tenía sin ericción. Pues, si estaba como que así, como que así. Pero, digo, desde la punta de tu dedo. No, o sea. Güey, 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 o sea, ¿quieres saber? Por ejemplo. Déjenme leerlo para que me te mande una foto. Pero la pregunta es aquí, ¿y realmente cabe tanto adentro? Sí. Bueno, por la verga, sí es cierto. Sí, güey. O sea, qué feo contigo. Ya le he estado de perrito, ya le he estado de perrito y se salió por ahí. Me picó la garganta. Ya le he estado de perrito. O sea, literal, parecías cabrito. Como cabrito, así todas pariadas. Eso sí, güey, sí es cierto. Cabrito pariadas. Yo tengo entendido, ¿no? Es que volvemos a la que es más como, o sea, cabe más por el ano. O sea, es más como el, por el intestino. Por eso era un tipo de igual, así. Y va, se guara, guara, pero no, jamás. Güey, era si te cabía toda por la piel. No, pero sí o no. Todos saben un jarrito sabiéndolo acomodar. La neta, todos caben sabiéndolo acomodar. Bueno, y eso tiene también que ver si el vato está acostumbrado y sabe cómo manejar el instrumento. Porque tanto un pito chico tiene que estar consciente de sus debilidades para saber cómo complacer. Claro. Tanto una persona que lo tiene muy grande también tiene que entender y no es con la misma brusquedad como sería con cualquier otra persona. O sea, si es más delicado, con más cuidado y viendo que la otra persona está donde, si le duele, si lo está disfrutando. O sea, tiene que ver comunicación. A ver, yo sé que esto no tiene nada que ver con lo de los tamaños, pero tengo una duda. ¿A ustedes les gusta que las traten, este, o sea, que les hagan literal, así como dicen, el amor, o que, o que las maltraten mientras lo están haciendo? Depende del día del mes. Depende de la luna. Mira, ahorita ya estás al trato de mi idea, yo no creo en el amor. Pero... No, pero pues como tierno. Sí, tierno, o sea, jugarle al tierno. Jugarle al tierno. Jugarle al tierno. Jugarle al que estás enamorado. Sí. Bueno, o sea, jugarle al que te creo. Sí, ándale, obviamente, obviamente si está padre. A que me importa y que te estoy haciendo sentir bonito, o sea, sí está chido de repente. O yo creo que al principio, ¿no? Que todo empiece lindo, que todo empiece de que así, como que te quiero seducir, y lo ya, ahora sí. Venga, sé, eres mi perra. Depende del mudo, o sea, si hay días en tu estación es como que más sensible, como que, ay, tienes ganas de apacharte y así. Y hay otros días en lo que hay, rapidín, hay un rapidín, creo que tengo prisa. O sea, lo que vas. Bueno, eso sí. Sí, no, yo siento que, por ejemplo, en mi experiencia, así como para un rapidín, no sé de qué. Ah, sí, o sea, un rapidín, es rapidín. Bueno, no rapidín, sino como una cogida así como de, de que, ah, no nos vamos acá a explayar. Este, si es como que, ah, bueno, un poquillo más pasional, pero si ya me voy a explayar o así, si como que fuera, fuera lo tierno, fuera lo personal y, y pues ya. Ay, pues ya. Y ahora sí lo muero lo que viene. Y ahora sí que me maltrate. Y dice, vamos al amor. Pégame, pero no me dejes. Entonces, sí, pero sí, yo a mí en lo personal, sí, sí está bien que haya como de los dos, nada más puro maltrato, nada más puro maltrato. Sí, no, obvio. Si estás en una relación, a mí, nada más. Porque si no estás en una relación y empiezan con, vamos a hacer el amor, ay, qué, o sea, no. Por eso yo le digo, güey, al colageno de que, a ver, a lo que viene. Pero deja tú, aguanta cinco minutos, digan, ay, güey, ese ya deberías de votarlo, desde cuándo. Ya, ¿verdad? Ya, ese ya deberías de votarlo. Ya, no, de hecho ya, este año. ¿Qué andas batallando? Sí, oye. Renuevo. Para eso mejor tú sola. Porque también me pide unas poses bien raras, güey. Para cinco minutos, mejor tú solita. O sea, güey. Para cinco minutos. Bueno, y la prueba está de que el tamaño sí importa, de que no hay dildos de tres centímetros. ¿Dónde has visto un dildo de tres centímetros? No, pues, o sea, si no importara el tamaño. A lo mejor en China, güey, a lo mejor en China, güey, a lo mejor en China, para satisfacer o si las deficiencias de lo que no tienes como pareja o como un casa o no, o como, no sé, no sé cada quien, ¿sabes? Pero sí, o sea, no hay dildos. No hay dildos de llavero. O sea, ¿cómo para qué? Digo, los que están chiquitos son como para el clítoris y así, pero. Extra, pero no es así, pero no es como que para, como un succionador. Ajá. Sí, es un succionador. Para interacción normal lo que hacen. Han probado el pajarito. ¿Cuáles son pajaritos? ¿Por qué digo que van? Porque a quien le tiene nombre eso. Ay, yo, güey, si le dices a tu novio. No, 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 es un, literal, es un pajarito así, güey, chiquito, que tiene un orificio donde es succionador. Y el pico del pajarito, güey, es como si fuera una lengüita. No, no, yo he probado el puro succionador, pero el pajarito no. Oye, no te pases con el succionador. El pajarito de arras. La verdad es que, sí, las amigas que no han probado ese tipo de, ahora sí que alternativas cuando, cuando estás insatisfecha sexualmente, la verdad les recomiendo un succionador. Me lo hubieras dicho, hace tiempo, güey, o sea, ay, perdóname, ay, y yo voy saliendo todo. Güey, me lo hubieras dicho hace tiempo. No necesariamente es cuando estás insatisfecha. Sí, exactamente. O sea, ahí les va. Realmente, yo considero que los juguetes sexuales en la alcoba de una mujer deberían de ser un must to, algo que tienes que tener. ¿Por qué? Porque ahí tú descubres cómo te gusta, cuándo te gusta, ver los ritmos, y es más fácil como explicarle al vato, decir, mira, es muy importante conocer tu sexualidad. O sea, o sea, yo la mía, o sea, saber lo que me gusta, saber qué, y está bien, yo, o sea, a mí sí me gusta de que, oye, a ver, a mí me gusta, sí, a ver, tú hazle así, a ver, qué te gusta, dime qué hago para que te guste bien. también, también, incluir los juguetitos, a mí me encanta eso, está súper divertido. Yo nunca he hecho eso, güey, yo nunca he hecho eso, así de como por insatisfacción, a mí sí me gusta incluir los juguetes, y por ejemplo, en una velada, en una velada, en algo romántico, sí, no, no, en una velada, pero así le digo yo, en una noche loca, así como que, oye, tener todo, todo acá, como que, los juguetes, el arsenal, pues obviamente mi pareja, yo, este, hay un poquillo de visuales, hay de visuales de personas encueradas, o sea, de repente una amiga de más, así, o sea, como tener todo el mundo, así, yo te grabo, yo te grabo a mí, yo me incluyo, música, así como ambientar todo, pero sí, si no, incluso nada más, cuando estoy con mi pareja sola, o sea, es como, los juguetes son, no indispensables, obviamente no, pero son un plus que está, está padre, o sea, está padre porque, sí, como un plus está padre, pues la neta, es como doble placer, o sea, puede que te está cogiendo, y la madre, y el del otro lado te trae un, o sea, cállate, es doble, pero ahí es bien importante, decir que es porque, porque tienes una pareja, y todas así ahí con el vino, porque tienes una pareja, con el vino y todo, que te entiende, y que te puede complacer en ese sentido, y que se presta para eso, porque en mi caso, yo tuve una vez un ex novio, que yo le decía, oye, es que a mí se me antoja esto, ¿qué? de seguro lo hacías con tu ex, ¿no? Bueno, sí, que te vas a estar acordando de él, y que la fregada, entonces hubo un tiempo, en que yo sexualmente, yo estaba reprimida, si es que también está ese pedo, de que muchos hombres, cuando les dices, eh, vamos a jugar con, que unos dildos, o unos vibradores, y nos sienten como, que yo no te hago sentir, este, bien lo suficiente, como es una inseguridad, pero dices, güey, no, o sea, no es porque no me haga sentir, es como un plus, hay que experimentar todo eso. pero también hay juguetitos para ellos, hermanos, de verdad, salgan ya de la cueva, cavernícolas, actualícense, hay un chorro de cosas, que ustedes se pueden poner, el anillito, la manga, o sea, hay muchas cosas, que ustedes pueden incluir, que les da placer a ellos, y a ti también, hay juguetes, que se usan en pareja, hermanos, actualícense, por favor. Y hay amigas, y hay amigas que se usan en pareja, hasta. No digo, y también, también. Hay amigas que se pueden usar como objeto sexual. También, tengo mis, tengo mis, tengo mis cildos, que le tiro el vino, y que la lavo, y así, o sea. Que tiro una en directo tirando el vino, güey. No se cuelan a todas mis amigas, que han compartido cada vez que les escribí. Que las cintas. Las quiero mucho, la verdad, me encantan. Ay, me encantan. Me encantan cuando no traigo nada. En el otro programa traemos alguna, pero no hablamos de ese. Este, pero sí, digo, también todo eso del tamaño, que hablábamos de que importa, y todo ese rollo, también importa mucho, o sea, de que, a veces también la mujer se lo, y no es en mi caso, eh. Pero, no sé yo. Yo lo llegué a hacer en mis principios, la verdad, o sea, como, que se lo deja el hombre todo, ¿sabes? De que, a ver, me puse esto, y hazme todo, ¿sabes? Y es como que, güey, pues también la mujer, es como que tú también muévete, y tú también buscas, buscas como arte, y tú también, o sea, es la interacción entre los dos, para que se haga un buen pre, para que, para que esa cosa se, se utilice y se explote, güey. Como debe de ser. Como debe de ser, sí, porque a veces le dejamos como todo el jale al hombre, y como que sí, Pero la verdad, la verdad. Me apuesto y cógeme. Y dale todo, güey, tú también. Ustedes, ustedes estarían en una relación formal así de pareja, con un pito chico, la verdad. No. Ya estuve. O sea, me tocaron con la cara. Ya estuve, güey. Obviamente todos nos han tocado experiencias de pitos chicos, no es como, ay, güey, puro pito grande. Pero por el pinche, pero yo no, yo en el personal, no, no estaría, no, la neta, porque aparte de que el sexo es una de las cosas más importantes, no es, no es lo más, pero sí es muy importante la relación, entonces, pues lo que te gusta, ¿sabes? No voy a estar como que, ay, con un pito chico y. Exactamente. Estás eternamente insatisfecha, hermana. No. 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 Si el vaso, fíjate, si el vaso, el vato es un pito chico, dile que te lleven a sex shop, para que te armes así de todo un arsenal, y en el acto, usa el truco de las panditas. Es que yo tiré tanta indirecta, hermana. ¿No te sabes el truco de las panditas? No. Panditas. No, ni yo. O sea, ay, hermanas, qué bárbaras, anoten. A ver, a lo mejor sí, pero me lo sé otro nombre. Ahí va. Tienes una cosita así, ¿verdad? Muy complicado, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer, hermana, es que vas a comprar un condón, un preservativo, lo vas a rellenar de panditas. Literal. Literal. De panditas. Y luego ya se lo pones para hacer como, lo que es un push up, pero en modo del pet. Ay, no, no es cierto. Sí, no se derrite. Sí, se derrite con la fricción. cuando una de esas que se amaran las viejas. Se derriten con la fricción. Con razón, no me la sabía. Con razón, yo no la ocupaba. Con razón, no la conocía. No, pero sí que loco, güey. Es que para todo hay truco, una también es truco, o sea, yo, hermano, si tú eres pito chico, lleva tus panditas y tus condones. No, pero es que eso sería querer un chingo, el vato, exactamente. Sí, si de huevo quieres echártelo. te gusta mucho, pero pues si no, pero si te tocas una vieja, ya con el pinche corazón más frío que la chingada. En modo frozen. En modo dulce. En modo dulce. No, no frío, simplemente lo que te guste, lo que no. Sí, una vieja bien directa y que sabe lo que quiere, pues al chile, no, güey, no va a querer. Pero al chile no. Le doy a mi hijo, gracias por participar. Thank you, next. Next. Y así me quedaría con la cara de que. Pues en conclusión, sí, importa el tamaño. Sí, importa el tamaño. Aunque diga, bueno, digo, yo he conocido chavas que, que si es como que, ay, güey, es que a mí no me gustan tan grandotes porque me lastima. Y a lo mejor sí, porque la neta, todas tenemos. El cuerpo diferente. El cuerpo diferente y como que unas están más estrechas, otras no. Pero no. La estrecha. La estrecha. Yo siento, yo siento más que nada, digo, no he tocado todas las vaginas, ahorita las toco. A ver. No, o sea, yo siento que más. Pero porque llegué tarde, si no así. Si no, yo siento que más que nada, que es porque también es mucho que ver el vato, digo, porque a mí al principio la verdad era como que, no era que no me gustaran grandes, pero si era como que, ay, me calo, me incomodaba. Y no era, como que no lo disfrutaba al 100. O sea, entonces yo creo que sí, si es que, o sea, puedes estar más estrecha que otro. Te acostes acostumbrado. Pero tiene que ver también el vato de que, cómo te lo hagas, ¿sabes? O sea, que te den una buena acogida, o sea. La neta, a mí no me gustan grandes porque me duele, es, creo, no sé, supongo yo, puede ser, este, porque a lo mejor no les hacen un buen jalo, un buen premio. Porque el vato no sabe usarla. Ajá, porque no sabe usarla. No sabe usarla. Porque a mí en un principio me pasaba así, y ya ahorita digo, ay, que no mames, o sea, yo antes decía, no, el tamaño no importa. Te digo, tampoco tan chiquitas, pero ya ahorita sí digo, no, güey, sí, sí importa, porque ya es como que la saben usar. Ese tipo de problemas conlleva a que el hombre, realmente, el hombre a veces quiere ser pendejo, no sé, porque él sabe que tiene una falta de, y ya sabiendo que tal, que tiene una falta de, a veces, muchas veces el hombre tiende a probar con una, con otra, con otra, y tiene a su novia, y aún su novia lo aguanta con todo y su puto pito chico, y todavía se atreve a serle infiel. Yo siento que en ese tipo de casos, es porque el hombre está buscando la aceptación, o la satisfacción. Entonces es una inseguridad. Es una inseguridad. realmente, todos los hombres que son infieles, es por causa de una baja autoestima, de una inseguridad. Porque un hombre seguro, y dice, oye, ¿sabes qué? Es que me gustó la otra chava también, te lo dice. Sí, sí, oye, ¿sabes qué, mi amor? Pues nada más que me encanta que ella vieja y me la voy a echar, ya tú si te quieres quedar o no, porque tiene seguridad, pero el que anda escondiendo y esto y lo otro, es porque quiere la aprobación de otras personas. Y quiere de qué, o sea, quiere en su mente justificar, que si tú no llegas al orgasmo, es por culpa, culpa tuya. Porque eres frígida, porque esto, porque la otra, o sea, cuando realmente el que no vale madre, eres tú. Y entonces van con una y con otra y con otra, a ver quién le da la aprobación. Y por eso, la mayoría de los hombres son infieles, por, por, por la falta de seguridad de sí mismos, y están buscando lo que estábamos diciendo, están buscando esa aprobación. Pero aquí a lo que voy más directamente es, o sea, fíjate la mentalidad del hombre de querer sustituir una aprobación y, oye, güey, o sea, simplemente, si a la que te importa, a la que te está aguantando, no le puedes seguir el ritmo, o sea, no, no, no le cumples, es cómo chingados que atreves a buscar a otra y a otra, y te ocasionas un problema tanto marital, de relación emocional, o sea, y la vas cagando y cagando y cagando y cagando, o sea. Sí, o sea, hermano, no te basta, no te basta a ti con dejar insatisfecha a una, y ahí andas dejando insatisfechas a más de tres, no friegue, o sea, plácate, plácate. La verdad, y luego vienen y le reclaman a una. Sí, pero ¿sabes qué es lo que más me empucha, güey? Ya llorando, pero ¿sabes qué es lo que más me empucha? El cabrón, ah, no, lo que pasa es que, no, y deja tú, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo tenía un amigo que era bien pirujo, no voy a decir su nombre, pero trabajaba antes con él. Por ejemplo, tras, 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 carica, chupa, no, no, presenta. Nombre de, eh, amigos pirujos. Pobre que es el nombre. Que, Cristian, ah, nada, es cierto. Este, bueno, yo tenía un amigo que era muy pirujo, ajá, y el desvergonzado, o sea, me llevaba a, a la esposa, a la novia, a la amante, a la novia, a la novia de la, o sea, la amiga del amante, o sea, y, y yo les decía, bueno, pues les hace buen jale, porque pues obviamente, yo me mantenía callada, por respeto a él, pero yo decía, bueno, pues hace buen jale el tipo, no, o sea, realmente era porque, les, les, era más la labia que aventaba, y yo les decía, bueno, y la tiene bien, hace buen jale, no, pero, pues X, y yo, entonces, qué chingados le están aguantando, y todas. A mí una vez me tocó así también, un vato de que, saludos, así, de esos vatos que están bien fósitos, pero tienen una seguridad, güey, y, se las crees, hermana, se las crees, y tampoco la tenía mecánico, y me decía, güey, pero es que no sé por qué me gusta, pero bueno, el encanto me duró, dos, tres salidas, sabes, o sea, al final, pero, bueno, la mengatusó, como quiera, sabes, o sea, como, güey, verbo matacarita, o sea, el dinero, el dinero matacarita, así que me retire de ahí. Con permiso, con permiso, oigan, pero si ustedes quieren saber, ¿cuáles son las pautas de un infiel? ¿Cómo cacharlo en la jugada? Que sepan todos los trucos que traen debajo de la mesa, ¿a dónde pueden ir, hermana? Entre Cuernos y Mentiras, se estrena esta obra en el día, primero de marzo, primero de marzo, tienen que ir a ver esta obra de teatro, si tú quieres saber, ¿cómo te puedes enterar de cómo te, de cómo puedes cachar a tu pareja poniéndote los cuernos? El tip perfecto para empezar a, a, la investigación, investigación, a darte cuenta de cómo te está engañando, por favor, no te pierdas este estreno, el primero de marzo, en el Teatro Versalles, ahí va a estar, la obra, entre cuernos y mentiras, que la verdad, te va a ayudar muchísimo, a entender, a meternos un poquito en la mentalidad del hombre, y más que nada, a que tú te hagas, bueno, así que consciente, de la situación que estás viviendo, en caso de que llegues a estar, con los cuernos bien puestos. Y todas, hermana, todas las encuestas, los cuernos, tú tranquila, o sea, tú no de que, ay, es que yo si estuviera más flaca, no hermana, no, alivian a ti. No, güey, si a Shakira le pusieron los cuerdos. O sea, quiere que tenga licuado en la cola. Que se espera, güey. Güey, exacto, güey. Aquí son los vatos, güey, que son imbéciles, o sea, ellos es lo que sea que pase, que tenga un agujero, se lo van a querer meter. Vayan a la obra, yo me gusta, porque, güey, una vieja no es así, bueno, es un pendiente al borde, nada más porque sí, güey. No, sí hay, sí hay, sí hay. espérame, aquí hay de todo. Yo creo que ahorita estamos en una época que somos. Es que tienen que ir a verla, tienen que ir a verla. Aquí va lo más random y lo más así de que termina de como que de poner la cereza en el pastel. Ok, te son infieles y te dices, bueno, güey, pinche viejonón con el que me engañó de la madre y luego volteas y tú, no mames. Es que fíjate, a veces no es el físico, güey, te es. Muchos, a veces es como la actitud o hay cosas, güey, te digo, o sea, ahí vas a descubrirlo, fórmala, yo sé lo que me digo. pero mira, al menos. Es un simposio. A mí me ha pasado, me han engañado y las veces que me han engañado es con el tipo de vieja, con lo que a mí tanto me critica. Es. De que, güey, no seas, no seas así, no seas fiestera, no sé qué, no esto, y qué pinche vieja tiene un hijo y no lo cuida. Y no sé qué, y ahí van y se meten con la vieja que es tal cual lo que te critican, güey, entonces uno dice, a ver, no te entiendo, güey, o sea, qué pedo, güey, o sea, me vas a engañar, engáñame con alguien que de verdad diga yo, mames, güey, es una pinche vieja competencia para mí, pero luego te vas a engañar con una vieja que dices, tú, güey, cómo, o sea, yo creo que te vas a sentir todo lo peor. No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo, realmente la versión que ellos son con la amante es de lo que les enamoran, es lo que les encanta. Sí, eso sí. O sea, estar con alguien que, ay, mi amor, y todo lo que hagas es maravilloso, y claro que sí, eso es lo que hemos buscado. de que no son pendejos, son pendejos. Pendejísimos. Porque ellos, o sea, me refiero al hecho de que no son pendejos porque hasta eso, güey, saben cuál es la buena, saben cuál es la que sí deben de mantener de novia, y saben cuál es la que es la escondida, güey, exacto, hasta eso. La escondida. Pues sí, güey, la otra. Pero güey, o sea, hasta eso son pendejos y no tan pendejos, porque no, güey, ni ocultarlo saben porque están en puñetas. O sea, todos nos enteramos. Ya pedos sacan todo al aire, ¿verdad, Valeria? Ya pedos sí, no se equivocan, te hacen una llamada, se equivocan, te la cambian. Ay no, qué divertido es esto. Déjame les cuento. ¡Ah! Déjame les cuento. Déjame explayó. No, pues sí, no, pero yo ahorita creo que estamos en una época en la que somos 50-50, o sea, las mujeres también somos, hay muchas mujeres muy cabronas, o sea, creo que también depende mucho de los dos, ¿sabes? O sea, para. La diferencia, hermana, es que nuestro crimen es casi siempre perfecto. Claro. Exacto. Esa es la diferencia. Claro. Sí. Nosotros los presentamos como amigos. Eso sí, sopa. Hasta, hasta juntos los tengo cenando. Es correcto. Es que es una mujer despechada. Una mujer despechada. Salud por eso. Cállate. Salud. Salud por eso. Salud por eso. Salud por eso. Salud por eso. Salud por que se conozcan y se lleven bien. Mira. No, yo, en mis cumpleaños. Y que sean amigos, wey. Hermanas, en mis cumpleaños los he juntado, y yo, vengase a la foto. Salud. 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 Es que el minuto. Nada más para ponerle así como que sellito al tema, ahorita que estamos hablando de, tocamos muchas veces la ocasión del tema del pre, y ahí va, porque me enfoco en esto, porque si has visto tú una película porno, ¿verdad? Un chingo. Sí, he visto un chingo, sí. Todas hemos visto una película porno. Sí, que me ha vuelto un poco crítica de las películas porno. Ya soy experta. Pero no tanto. Película, película. No, 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 es vida. No, 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 es película, sí, película, no. Me ha vuelto la verdad muy exigente, y no como que, ay, que me cacho en dedes, sino que, últimamente ya lo veo más así como que, ay, o este es el mundo. ¿Y tu producción? Ah, de que es el mundo está chido, o ah, es que es esto, o sea ya como más, más como artístico. De producido, ajá, más como artístico, o de que, ay, no, es que, no, esa, o sea, no, la neta sí me ha vuelto muy crítica, porque esto, muchas películas, y sí me gusta ver, sí me gusta ver este. Yo, películas a lo que no. Sí, siento que tengo, tengo un estilo. A lo que iba yo con lo del prem, era de que, has visto, obviamente, una pareja haciéndolo, sinceramente, esta pregunta va abierta para todas, has visto una escena de una pareja, te pongo una escena de dos chavas, ¿quién tiene mejor prem? La vi, las dos chavas, güey. ¿Qué tiene mejor prem? ¿Cómo? O sea, de que se haga el mejor prem? Las dos chavas. Ajá. ¿Cómo llega, el chavo llega y de que, ah, encuentra a la chava? Ah, bueno, es que sí. Y ahí, pum, entra. Depende, cuando es un trío de dos mujeres y una, y un hombre, pues, obviamente, se dan el pre entre las dos mujeres, y pues, bueno, en una película porno, porque el bato ya tiene que llegar como que con el pito acá. A lo que va, preparado. Ajá, pero me ha tocado ver películas en las que, este, incluso a veces también, desde el principio, es que hay de todo tipo, o sea, incluso de que son dos mujeres y un vato, y el vato empieza con el pre de las dos, y acá, que le empezó a meter un lindo, y querido, y la madre. Ajá, pero sí, cuando es de trío de dos mujeres y un vato, me ha tocado la mayoría ver que el pre es entre las dos mujeres para que ya el vato llegue a la acción. Claro, claro, claro. Pero, güey, es de exacto, es a las mujeres. No, pero yo estoy tomando aquí, el punto es de que, ¿quién sientes tú que tiene un mejor pre? Un mejor desempeño. Un mejor desempeño. Bueno, en, en, hablando pornográficamente, en un contenido porno, o sea, el, la pareja de, de, de chava, chavo, ajá, heterosexual, o, o las dos chavas. Pues, es que, mira, no veo mucho porno de solo lesbianas, porque me aburre, ya después digo que, ay, bueno, ya tienes, todo era acción después. Ajá. Pero sí he visto que empieza en pre, este, de mujer y mujer, la verdad, sí, ay, es que, es que hay unas morras que sí se pasan de la alza, güey. Este, no, sí he visto muy buen pre de, de hombres y de mujeres, en los dos, güey. En los dos. Pero es que también es, depende de, del contenido. De que, ajá, o de las morras, digo, porque también conozco muchas artistas, actrices porno, perdón, que digo, ah, es que mira, esta me gusta por cómo hace esto, o esto, o sea, ya de que viene metido. Ya le vas a agarrar, güey. Entonces. A tu favorita. Sí, he visto, también he visto unos muy buen pre de los vatos. Pero, güey, yo creo que se llama más a las mujeres, porque las mujeres somos más de seducción, ¿no? O sea, más coquetas, somos más de que, a ver, vamos a jugar. Pero es que, bueno. Y quieras que no, una mujer sabe que le gusta a una mujer, güey, entonces. Estamos hablando de porno. Bueno, o sea, estamos hablando de gente que es experta en ese pedo. Generalmente, en la vida real, una mujer va a saber más cómo le gusta a una mujer que un vato. O sea, que un vato promedio. Y yo, pues bueno, sí. Vamos a probar un vato promedio. Un vato promedio, sí, güey. O sea, un vato promedio, la verdad. O sea, es lo básico, güey, pero realmente no es. Pues bueno, fíjate que yo, fíjate. Fíjate que yo, yo también. Es que no es tan mal. Sí, es que yo también no es tan mal. O sea, busquen una sexóloga. Yo me he autodescubierto mucho. O sea, con mi pareja, me explico. O sea, había cosas que yo, no que no conociera de mí, pero que no había experimentado de mí. Que, ah, mira esto, marica, empecé a experimentar. Y luego después ya lo empecé a experimentar con otras chavas. Y sí, ¿sabes? Pero a veces también la pareja te ayuda como a autodescubrirte. Claro. En lo personal, ¿verdad? O sea, como si tienes acá a alguien que sí es como que se esmera. O que dices, a ver, vamos a ver, te voy a enseñar. O te voy a explicar. Te voy a guiar. A guiar. Ajá. Sí. Pero sí, sí. Instruyanse. Sí. Con quien sea, con su pareja, con el porno. Mira, que claro nos pase como la lista de películas a ver. Ajá. Mira, les voy a pasar las actrices que más me gustan a mí. ¿Cuál es tu porno favorito? Es que bueno, también dicen que las personas que buscan, el tipo de porno que buscan es porque es como lo hacen, ¿no? Como les gusta que hacerlo. Ajá. Entonces ahí luego les pasa unos links. Bueno, al punto que iba con este tema era de que yo creo que los hombres deberían de ponerse a investigar. Sí. ¿Qué hacer para hacer un buen pre? Sí. Vean tanto pornografía como de pareja, como pornografía de mujeres. De tríos. Para que puedan ver qué es lo que les gusta a una mujer. Digo, en el caso de que se quiera andar a la tarea de realmente satisfacerla. Sí, satisfacerla. Y no simplemente el andar picando aquí, picando allá, porque nada más vas dejando un regadero de mujeres insatisfechas. Gracias. No, y es que puedan lograr un square, güey. Así de que bien, que puedan lograrlo, güey. Pregúntense eso, caballeros. Pregúntenselo. Es bien raro la neta del hombre que te va a tener uno, güey. Porque no saben, no saben qué es lo que, o sea, la neta. Y también. Yo solamente lo he tenido una sola vez. Y es con mi exnovio. Una sola vez lo he tenido, güey. Yo no he tenido ni uno. Yo no he tenido ni uno. Ahorita le seguimos, güey. Ay, güey, perdón. Ay, el caballero se va a poner. ¿Qué le echaron? ¿Qué le echaron a este pedo? Bueno, oigan. Chingado. No me gustaría decir esto, pero creo que hemos llegado al final del programa. No. Ya después de todo lo ha hablado. No, y la verdad es que... No, y nos quedamos con ganas de decir tanto. O sea, nosotros le vamos a seguir, pero el programa ya se acabó. Ustedes no nos van a acompañar. Ustedes ya no van a escuchar lo que vamos a ver. Ahí en el OnlyFans pueden ver lo que sigue. Pueden ver el contenido que pasó después de esto, güey. Sí. Lo que pasó después de la copa que se cayó. Tres horitas después y ya en un motel. Pero, ¿sí es cierto que tú sí tienes contenido nuevo para Only? Ah, sí. ¿Aquí sale de la gente? No lo sabía. Hay contenido nuevo de Only para que vayan a mi página. Ya por fin, ya no me quise así persinar y pues bueno. Ya, lo que... El cuerpo es arte. El cuerpo es arte. Yo todavía lo estoy pensando, pero... Ahí va. El cuerpo es arte. Estoy una semana, estoy una semana de abrir un... Como que a un viajecillo para tomarnos fotos. La verdad. De trabajo. De trabajo. De hecho, ahorita tenemos las fotos. Sí, ¿verdad? ¿Tienen que acompañar? Ya. Se incluyen. A ver, sus redes sociales, comadre Yare. A mí me siguen en Facebook, Instagram y TikTok, todas las redes sociales como Yare Garza La Negra. Y mi comadre, Clau. Ya para ver es que no me la sé. A mí me siguen en Instagram como berri.laberry. En Facebook como Elisan y en TikTok y Onlyfans como... Tengo unos nuevos fans. En B... Tengo unas nuevas plataformas. En Only. Ay, güey, te lo había mandado, güey. Bueno, aquí abajo y todo lo ponen... ¡Ay! Aquí ya no nos cuenan. No te preocupes, comadre. Y TikTok como la ve Rizan. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. Porque mi comadre, Claudia, acaba de abrir su Only para que vayan y la sigan. La... Es completamente gratis. Es gratis, sí, sí. Para que vayan y vean sus fotos y vean su contenido. Es completamente gratis. ¿Por qué? Porque ella no necesita... ¡Dinero! ¡Ay! Ella es amor al arte. Ella es puro amor al arte. De repente voy a subir ahí algún contenido privado. Un contenido exclusivo. Exacto. Pero va a ser así como que, ay, no, todo va a ir a cobrar. Es correcto. De hoy en cuando, güey. Sí, pero porque los quiere complacer a ustedes. Así que vayan y visiten la página de la Only de mi comadre La Berry. Y mi comadre Valeria. ¿Ya me conocen? Yo soy La Roja. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok como VRXMZ alias La Picante. No, no es cierto, pero próximamente en OnlyFans con La Berry. Ay, no es cierto. Ayer le digo, oye, güey, tus redes sociales. Me dice, Clau, ¿cómo me dijiste? No, me dice, mándame tu nombre y tu alias y yo, Claudia Hernández, tu putita. Tu putita. Próximamente colaboración. Próximamente colaboración con La Berry. Roja y La Berry. Espero no. Me vienen buenas fotos, hermanas. Oh, muy buen contenido. Bueno, pues este fue el programa Machaca de Cabronas. Y esperamos verlos la próxima semana con más contenido. Más Relajo. Y recuerda suscribirte al programa, activar la campanita y inscribirte y seguir todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana en Machaca de Cabronas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!